bienvenidos en el canal de cocina los matices de los sabores yo soy stefano hoy os traigo una receta riquísima de españa calamares rellenos a la andaluza esta es mi versión espero os guste empezamos con los ingredientes calamares medianos perejil, azafrán, tomates maduros, zanahoria, cebolla, par rallado, huevos, pimienta negra, aceite de oliva virgen extra y sal empezamos poniendo el azafrán en la infusión en agua muy caliente y lo dejamos cubierto durante una hora a continuación hervimos diez minutos un huevo para que se haga duro mientras el huevo se va limpiamos los calamares separamos la cabeza de los tentáculos quitamos la piel y la vaina trasparente y la vaina trasparente además quitamos la boca y hacemos un corte abajo de los ojos para separar la tripa de los tentáculos. Por último, separamos las salidas del calamar. Hizo esto con todos, solo queda que trituran las salidas y los tentáculos que vamos a utilizar para el relleno. Ahora picamos la cebolla y la zanahoria. Cogemos la mitad y la otra la reservamos. En una sartén sacamos aceite de oliva. Cuando esté caliente, añadimos mitad de las verduras picadas y dejamos cocer 5 minutos a fuego medio. Añadimos los calamares troceados y cocemos otros 5 minutos. Ponemos todo en un bol y dejamos refriar un poco. Mientras se va refriando, cogemos el huevo duro y lo trituramos con las manos. Batimos además el otro huevo. Ahora tenemos todo listo para el relleno de los calamares. Entonces, vertemos en el bol el pan rallado, el huevo triturado, el perejil picado, el huevo batido, sal y pimienta negra. Si queréis dar un toque árabe, podéis añadir uvas pasas. Añadimos el calamares con la mezcla. Mesclamos bien. Rellenamos el calamares con la mezcla. Cuidado, no hay que llenarlo demasiado porque durante la cocción el calamares se reduce un poco y esto podría hacer que se rompiera. Seramos el calamares con un palillo. Cortamos los tomates encubidos, quitando la piel y las semillas. Cortamos las... Cortamos. Cortamos y sacamos el calamare y откubions del calamares en esta zumbuto. Cortamos el calamares con el calamares en esta sembrança. Cortamos el himnole de unos blancos a Duckbase por el cañares. Cortamos el calamares. Cortamos un poco de vacío y liberamos un poco de aceite en la medicina del calamares con un pal� Senior fija. Cortamos el calamares contonde en este des authors que geralmente sec Cleveland, Añadimos los tomates, salamos y echamos el agua de infusión de la safrana. Dejamos cocer 2-3 minutos y ponemos los calamares, cubrimos y dejamos cocer media hora a fuego bajo. ¡Buen aprovecho! ¡Listo! Y si el video te ha gustado, deja un me gusta, comparte y suscríbete al canal. ¡Ah! Sígueme en Instagram, Facebook y Twitter. Nos vemos al próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!